Color. El color es una fuerza que influye directamente en el alma. El expresionismo es la liberación del color. La pintura ya no tiene que representar los colores reales de las cosas. Transmiten emociones, transmiten intensidad. El color es una música para los ojos. Los expresionistas aman a Van Gogh. Y como Van Gogh, aplican el color directamente del tubo sobre la tela. No preparan las mezclas en la paleta. Como el naranja, el amarillo, el verde caen sobre la tela, como gusanos de color se mezclan, se pelean entre sí. El color es una materia y una materia viva.